Hoy hemos hecho una presentación de una de las tantas etapas que ha tenido este programa que estamos llevando adelante conjuntamente con el Ministerio de Educación referido a la inclusión de la enseñanza de los derechos del trabajo, de la cultura del trabajo en las escuelas primarias y secundarias. Por eso hemos hecho esta reunión donde hemos fortalecido nuestro compromiso, donde hemos escuchado a los niños que participan en los diferentes programas de las escuelas de todo el país con sus conclusiones, con sus recomendaciones, con propuestas concretas para que de una vez por todas esa igualdad de oportunidades que todos reclamamos y que la Presidenta plantea como eje fundamental de su gestión se vaya convirtiendo en una realidad. Esto es que todos los niños y niñas puedan acceder con iguales posibilidades al trabajo en el momento en que la ley le permite a los niños empezar a trabajar. En la escuela se puede transmitir disvalores, la desidia se puede transmitir, se puede transmitir la indiferencia o también se puede transmitir la importancia de la donación de sangre como estuvimos ayer, el valor de la educación sexual integral o el valor del trabajo recuperado en las familias y el valor de exigir lo que la ley nos permite exigir. Entonces trabajando, haciendo cuadernillos que vamos a distribuir en todas las escuelas, muy satisfechos.